bienvenidos a listas entretenidas el canal con el nombre más engañoso de todo youtube en este vídeo veremos a los peleadores que accidentalmente se golpean a sí mismos en una pelea a veces incluso se dejan inconscientes esta tiene que ser la forma más vergonzosa de perder una pelea pero al menos pueden llegar a los vídeos que muestran lo más destacado de alguna manera también incluirá grandes peleadores que son extremadamente buenos boxeadores pero a veces suceden cosas extrañas si disfrutas este vídeo por favor dale like y suscríbete ahí abajo además asegúrate de activar esas notificaciones vamos empezando tenemos que empezar con el caso más famoso y ese es el de tyson fury el gran boxeador de peso pesado que tiene movimientos como éste parece ser muy coordinado especialmente para alguien de su tamaño pero cuando tenía 20 años estaba peleando contra lee suave y bueno se golpeó fuerte ese fue un uppercut duro y si prestas atención a la secuencia casi se golpea durante un uppercut anteriormente él bromeó más tarde diciendo que ese fue uno de los mejores golpes que ha recibido y también que estaba en una pelea pero que no podía sentir los golpes del oponente así que decidió golpearse a sí mismo en la cara fury es tan divertido y carismático fuera del ring como es buen boxeador dentro del ring en esta pelea tenemos a timothy woods tratando de hacer un wizard sobre el tim karen ya que estaban contra la cerca pero el movimiento no salió como estaba planeando los comentaristas decían que no extendió la mano lo suficientemente rápido para poder detener su impulso pero tal vez el hecho de que era considerablemente más alto de karen podría tener algo que ver con eso ya que su cabeza sobresalía mucho más el movimiento fue realmente bueno hasta el punto en que golpearon el suelo y wood se detuvo con la frente buen trabajo de carón para no golpearlo con mucha fuerza después de ver que estaba inconsciente este es un golpe un poco más ligero y no era realmente una pelea real ya que es una pelea entre youtubers an edson gibb y jay swingler ya puedes reírte un poco de ellos porque no saben boxear y luego uno de ellos se golpea y soltarás la risa con todo fue gibb quien se golpeó la frente y no estoy muy seguro de qué tipo de golpe estaba buscando pero parecía ser un gancho al cuerpo que intentó cambiar a mitad de camino a un uppercut de cualquier manera se dio con todo y parecía estar realmente avergonzado por eso pero al menos ganó la pelea al final esta es una pelea de mma entre clausio elisario y joaquín polonia esto fue aún más vergonzoso para elisario ya que después de este horrible evento le revocaron el cinturón blanco y cuando mires este movimiento sabrás por qué trató de ir por una barra de brazo voladora pero ni siquiera estuvo cerca de conseguirla luego aterrizó justo la parte posterior de la cabeza y se noqueó este tipo es realmente malo para las barras para los brazos ya que antes en esta pelea trató de conseguir una mientras estaba en el suelo y aún así no pudo conseguirla por suerte estaba en el suelo esa vez esto ocurrió en pride 27 cuando mark kerr estaba peleando contra yoshihisa y amamoto kerr entró para derribarlo y lo estaba haciendo bien levantando a su oponente pero luego llegó el punto en el que tuvo que ponerlo en el suelo y no le salió nada bien lo derribó con fuerza la lona pero desafortunadamente su cabeza estaba en el camino y aterrizó golpeándose a sí mismo entonces yamamoto fue a terminarlo y le dio la vuelta sin embargo me pregunto si él pensó wow esto está resultando ser extremadamente fácil no pensé que yo era tan bueno pero era porque kerr ya estaba noqueado ahora tenemos esta pelea de boxeo entre martin word que se estaba enfrentando a rudy encarnación y esta tiene que ser la más divertida de esta lista entonces están atados y word está conectando algunos golpes luego lanza un gancho izquierdo y se golpea la cara realmente creo que pensó que fue golpeado por encarnación porque reaccionó con el movimiento estereotípico de devolverle el golpe lo más rápido posible este tiene que ser el golpe más duro que alguien se haya dado su propia cara y sucedió 2014 la pelea de boxeo entre ivan redcatch y sergey golyakhevich una vez más son esos malditos uppercuts lo que siempre vuelven a ti ni siquiera arrozó a su oponente con ese golpe simplemente lo falló por completo y se golpeó con fuerza ni siquiera estoy seguro si bajo la cabeza por la vergüenza o porque realmente lo dolió pero este es uno de los peoros momentos que he visto en mi vida especialmente porque es un golpe tan largo quizás recuerdes esta pelea porque esa es la pelea en que un fanático gritó entre la multitud es muy divertido ver que los peleadores realmente pueden escuchar los fanáticos y simplemente sonrían ante esta loca sugerencia pero luego más tarde en el primer asalto sí andrews intentó levantar a albi para llevarlo a la lona hacia la izquierda pero albi mantuvo su posición y simplemente cayeron hacia atrás con el peso de todo el cuerpo de albi cayendo con fuerza sobre la cabeza de andrews lo que hizo golpear la cabeza y quedar aturdido luego albi simplemente se dio la vuelta y terminó la pelea fue una pelea bastante divertida y extraña al mismo tiempo ahora tenemos esta increíble pelea entre shungo oyama y andrews nakahara que duró menos de dos minutos creo que oyama iba a tirar su oponente pero para ser honesto no estoy seguro avísame en los comentarios si tú lo sabes desafortunadamente para él soltó la cabeza de nakahara y no pudo poner su propia mano para frenar su caída y simplemente aterrizó directamente sobre su cabeza mientras oyama se quedó ahí parado preguntándose qué acaba de pasar oyama intentó levantarse pero luego recibió otro puñetazo y se cayó y la pelea terminó este es ufc de 43 donde matt linland se enfrentaba a falanico vitali y aterrizó en la lona muy similar al que acabamos de ver submisiones or lindan script tonight vitali intentó levantar nuevamente a su oponente para derribarlo pero simplemente no pudo poner el pie bien para poder hacerlo y cuando trató de seguir adelante con el movimiento que estaba en una posición terrible y no pudo obtener la rotación correcta así que linland simplemente aterrizó encima de él y vitali se golpeó la cabeza contra la lona noqueándose por completo esta fue una pelea muy controvertida especialmente para gray maynard quien fue quien estaba haciendo el derribo en esta pelea contra rob emerson emerson tenía una costilla rota al entrar en esta pelea y cuando lo golpearon recibió mucho daño en su costilla ya dañada por lo que simplemente se rajó pero maynard se noqueó él mismo con ese derribo a pesar de que afirmó con muchas ganas que no lo estaba aterrizó de cabeza y definitivamente se puede ver que estaba realmente lastimado cuando intentaba levantarse y se cayó cuando estaba de rodillas al final se declaró una no disputa ya que maynard estaba inconsciente cuando emerson se rejó ahora tenemos uno realmente extraño cuando jared brooks intentó derribar a jose torres directamente sobre su espalda pero torres se deslizó más atrás sobre la espalda de brooks por lo que trató de hacer un derribo hacia atrás que tuvo consecuencias desastrosas yo sé lo que estaba tratando de hacer pero torres se movió un poco fuera del centro y en lugar de que brooks aterrizara encima de torres potencialmente golpeando sus huevos con la parte posterior de su cabeza golpeó su propia cabeza contra la lona y se noqueó hizo que pareciera que se dio la vuelta para protegerse pero ya estaba noqueado esto me recuerda a este tipo de vídeos vladimir klitschko reinó la división de peso pesado durante años y en su pelea final antes de ser destronado peleó contra brian jennings y pudo ganar por decisión unánime pero no antes de golpearse a sí mismo en el séptimo ron el gran klitschko queriendo obviamente reaccionar y vengarse de ese increíble uppercut que recibió trató de golpear a jennings pero falló por completo y se golpeó a sí mismo ni siquiera estaba cerca ni puso el golpe entre los brazos de jennings estaba completamente por fuera y también fue un golpe bastante fuerte esta es una pelea que sucedió en 2018 entre julian williams y nathaniel gilmer si es el mismo julian williams que venció al invicto jared heard solo dos peleas después de esta pelea pero aún mostrando una gran promesa todavía hizo esto ese es un uppercut bien largo que falla por completo y aterriza en su frente por supuesto que va a abrazarse para poder ocultar su rostro avergonzado al final williams ganó esta pelea por decisión mayoritaria pero ésta casi está a la altura de sus momentos más destacados con la paliza que le dio a jared heard déjame saber si preferirías noquearte a ti mismo o ser parte de un doble knockout donde tú y tu oponente se golpean al mismo tiempo y se noquean entre sí ambos son realmente vergonzosos pero probablemente optaría por el doble knockout porque al menos no me lo hice yo mismo gracias por ver este vídeo nos vemos a la próxima un saludo un saludo